... Esta medida que ni siquiera resuelve la cuestión de fondo, solo dice que se suspenden las elecciones en la categoría de gobernador y vice. No resuelve la cuestión de fondo y me piden que presente documentación. El artículo 175 de la Constitución solo tiene 30 palabras. ¿Quieren que se las lleve? Se las voy a llevar, pero ¿saben una cosa? Yo no me arrodillo de nadie. Que mensajes de la candidatura si quieren. Me importa nada. Yo solo camino. No de acá a Buenos Aires, de acá a la difunta, de acá a los departamentos, que es lo que he hecho todos y cada uno de los días que le he dado a la gobernación de San Juan. Son irrespetuosos, pero no de un gobernador. Son irrespetuosos con las autonomías provinciales. Y son más irrespetuosos de los sanjuaninos y sanjuaninas que desde acá queremos construir la patria. Por eso, compañeras y compañeros, le vamos a responder con esto. En contados minutos más, van a quedar habilitados porque además a mí me han suspendido. Así que voy a ir a habilitar el aeropuerto. Domingo Faltino Sarmiento. ¡Van a quedar tu hijo!